... Pues sí, efectivamente hace falta bomberos. Si el gobierno de Navarra quiere mantener el servicio de emergencias... ...de una manera de calidad y público... ...desde luego hace falta bomberos y bastantes. Efectivamente, hay que decirlo, que ese tipo de siniestros... ...nadie está preparado para un tipo así de siniestros... ...y quizás si hace falta una estructura superior... ...que dé salida a ese tipo de siniestros, digo... ...desde luego lo que no estamos de acuerdo es que esa estructura... ...tenga que ser militar. O sea, habría que invertir en los servicios públicos civiles... ...que ya existen de bomberos... ...y si fuera acaso que hay que reforzarlo, reforzarlo con personal civil... ...desde luego, en ningún caso, en ningún caso puede darse... ...que la gestión de las emergencias pase a manos militares. En este momento, el número de referencia que tiene el gobierno de Navarra... ...y nosotros para mantener este servicio son 388 bomberos... ...y a día de hoy estamos justo, justo, 340... ...con lo cual, haciendo las restas muy fácil... ...son 48 bomberos los que hacen falta. ¡Gracias! 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 ...